Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo resumen de FUT Champions Bueno, resumen más que todo como están viendo en el título FIFA 21 Resumido en 3 partidos básicamente, 3 partidos que les traigo que jugué este fin de semana Y para mí definen básicamente lo que es FIFA 21 Como están viendo este fue el equipo que utilizamos con Machís Estoy probando ese Puskas que la verdad me decepcionó bastante Machís la verdad es que es bueno pero tampoco es una locura Pero bueno, ya saben, es Darwin Machís, había que hacerse Darwin Machís Y bueno, primer partido como están viendo un equipo con Gullit Con una platilla bastante buena, tenía Tabernier, Curtis Young, tenía el Kaká Super Prime Que es muy muy bueno Y bueno, la verdad es que un partido que esto es un gol, esto es un muy buen gol En este video no es que voy a llorar Porque bueno, en el FIFA nos quejamos todos, ¿no? O sea, de este huevo nos quejamos todos Pero como están viendo, o sea, el rival con aquí 5 defensas y repliegue O sea, y 2 arriba, o sea, y ya Y a jugar a las paredes con Rashford y con Kaká y listo, ¿sabes? No existe más nada Hasta que aquí minuto 48 la tengo yo con Ronaldo aquí buscándome la vida Con ese poco de gente defendiendo Le meto el pase ahí a Machís, Machís ahí sin portero la mete el pase para Torres Y como están viendo aquí el rival jugaba así Curtis Young del Central, Ward del Central, Varane del Central 5-3-2 Y esto es recurrente, o sea, esto es FIFA 21 Actualmente FUT Champions es 5-3-2 No hay más, no hay ninguna otra alineación Seguimos los pasjugos que seguimos jugando Este 4-2-3-1 y 4-4-2 Y aún así podemos hacer algo, ¿no? Como ese gol ahí de Ronaldo Pero es que el juego, no sé, el juego premia O sea, tiene algo la 5-3-2 que la gente te llega al área O sea, la gente pisa el área y tiene como un bus de algo de recuperación Como están viendo aquí, o sea, el rival metido en su campo O sea, totalmente anti-fútbol Y aquí estamos en la prórroga O sea, un partido súper, o sea, estuve a punto de tirar el cable Si no era porque quería ganar Porque de verdad que, o sea, la gente que juega 5-3-2 es un fastidio Y no me vengan a decir que lloras mucho, que esto es fútbol Esto es un juego Y, o sea, miren aquí el rebote que le queda, como le queda el balón Y que acá de tres tiros me hace tres goles O sea, esto es algo que obviamente viene pasando casi que todos los años Pero llega un momento que cansa, ¿no? O sea, ya, este... Así tú ganes el partido, sientes que... Yo en este partido no me divertí, la verdad O sea, en lo absoluto Lo gané, sentí la satisfacción de ganarle a alguien que usa 5-3-2 Alguien que no juega nada Y que parece que por usar esa alineación el juego lo premia, ¿sabes? O sea, es algo absurdísimo Y aquí matamos el partido en el 125-3 con Orsic Y el rival creo que hasta nos tiró el cable O sea, totalmente absurdo, ¿no? Esto es una de las cosas que define básicamente FIFA 21 en su totalidad O sea, gente que juega al anti-fútbol Y que el juego los premia porque sí O sea, bueno Vamos con el siguiente partido Este era un rival que sí jugaba más o menos Y la tenemos aquí con Sidor O sea, jugaba más o menos en el sentido que jugaba mucho mejor que el otro Y tenía a este Puskas que se giraba muy, muy bien Aquí la teníamos con Torres Le metíamos el pase a Curtis, Rooney Aquí estamos jugando 4-4-2 Le metíamos el pase aquí a Puskas Buscábamos con Ronaldo Aquí la hacíamos muy bien Buscábamos ahí la zurda Y metíamos ahí el 1-1 O sea, en partido estaba bastante, bastante bien Aquí con Sidor La tenía ahí con Cristiano Se da la vuelta No lo puede agarrar Vuelta Le queda el rebote Aquí le adivino dónde va el balón Y le queda el rebote a Puskas Porque sí O sea, porque sí Y así adivines lo que adivines El balón le va a caer de nuevo Aquí se la robamos aquí con Machis Muy bien Le vamos con Machis Con Machis la llevamos aquí Le metemos el pase ya lo último a Ronaldo Y metemos el 2-2 Minuto 35 Y bueno, aquí con Ronaldo La teníamos aquí Haciendo las paredes con Puskas Buscábamos el espacio aquí con Rooney El rival marcaba puro el pase Así que nos metemos hasta la cocina Ahí con Rooney Y metíamos el 3-2 Este partido La verdad es que este Estaba siendo bastante parejo Aquí la teníamos con Ronaldo Y nos hacía este penal Y con este Como siempre Un partido que está difícil Te paran el penal Lo mandes donde lo mando Yo siempre lo mando Arriba a la derecha Por eso es donde más he metido Y bueno, aquí buscábamos la zurdita de Puskas Minuto 67 Y metíamos ahí muy buen gol Buscando la zurda de Puskas Minuto 78 La teníamos aquí con Rooney Le metíamos el pase ahí En profundidad La íbamos a picar Y metíamos ahí el golito 5-2 Al final el rival ya estaba Haciendo pases a lo loco Con Machis aquí Le metemos el gol Le hacíamos ahí Muy buen gol 5-6-2 El partido de terminación Ya 3 con un gol ahí Del Puskas Llegamos a plata 1 Bastante sufrido Este futchampión Sobre todo Porque no lo está jugando con ganas Y pierdes Pierdes partidos Y la verdad es que Prefiero tirar el cable Que está me amargando Por este juego La verdad Aquí este rival Como están viendo Esto es lo tóxico Mira el rival como se va Yo digo Se le fue al interno No se le fue al internet Es que es subnormal Y te quiere vacilar Aquí se barre y quita el balón Aquí con Neymar Haciendo regates Hacía aquí con Bayo Esto fue muy buen pase Aunque bueno Con un poquito ahí De suerte La metía ahí con Bayo Aquí con Torres Buscábamos el espacio La tenemos con Con Torres Aquí Tuvimos suerte Aquí que nos quedó el rebote Pero es que habíamos tenido Varias ya en este partido Y bueno Aquí otra vez la tenía Él con Leroy Fer Con Leroy Fer La tenía aquí Se giraba el pase de tacón Aquí Como están viendo Un rival que Un rival que es de esto Que te toca Te toca las bolas Haciendo regates O sea Es el típico rival Que si no hace un ball roll No pasa el balón Y bueno Aquí en la contra Lo íbamos a matar con Torres Buscábamos ahí La línea de fondo Le hacíamos el cancel Y metíamos ahí El 2 a 1 Minuto 57 La tenía él aquí con Bayo Le metía el triángulo Aquí a Fer Contra Oreno Esto fue muy buen gol Yo me maré aquí Para ver si se la quitaba Nos hace este gol Pero obviamente Que tenía dos tiros Dos goles Obviamente Aquí minuto 87 Como está viendo el rival Atrás Había puesto 5-3-2 Creo Después de estar jugando 4-4-2 Aquí No hay espacio Por ningún lado La buscábamos con Kurti Se la pasamos a Fuka Fuka mete este pase Que no sé ni cómo sale Y le metíamos el 3-2 Y me tiró el cable Obviamente Como están viendo Dos tiros Dos goles Pero siempre hay un rival Así de tóxico Que te hace regates Que algún enfermito Siempre te vas a encontrar Fuchambe Ya que estamos a estas alturas Que no No estamos Para estar compitiendo Como hace algunos meses Pero bueno Yo creo que son Tres partidos Que Que definen bastante bien Lo que es FIFA 21 Gente tóxica Gente Este Con la 5-3-2 Ahorita Partidos Que por más que hagas algo El juego tiene algo Que va en tu contra Y bueno Si yo lo estoy diciendo aquí Y sé que hay mucha gente Que le pasa igual Y mucha gente Que se identifica Así que si Lo decimos mucha gente No creo que sea una casualidad No creo que sea algo que No el handicap no existe Estás llorando mucho No se te puede ganar No 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 O sea Hay cosas que están Que no se puede tapar el sol Con un dedo Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Un poco de ese ahogo De cómo es FIFA 21 O cómo está actualmente A principios de abril Terminando marzo Así que bueno Espero que les haya gustado el video Un like Un comentario Se agradece Y nos veremos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!